El Programa de Desarrollo Integral Plan Turquino en el municipio de Medialuna exhibe como su principal logro mantener una tasa de mortalidad infantil y materna en cero por varios años consecutivos, resultado de un programa integrado que involucra a todos los factores comunitarios con el médico de la familia de los seis consultorios de la zona en la atención primaria a las embarazadas desde las primeras semanas hasta el ingreso en el hogar materno donde permanecen hasta el nacimiento del bebé, aquí donde se gestó la revolución cubana en plena serranía, no fallecen niños al nacer ni madres durante el parto, al tiempo que crecen feliz junto a la familia con garantía de educación, acceso a la salud pública y otros beneficios del Programa de Desarrollo Integral Plan Turquino que ya arriba a los 36 años este 2 de junio. El doctor Julio César Rodríguez Salarcón, director de salud pública en el municipio de Medialuna, informó que se encuentran en cero el resto de los indicadores del programa materno infantil en la serranía como la mortalidad que escolar y preescolar, con una extensión de 62,4 kilómetros cuadrados y una población que pasa los 2.000 habitantes que disfrutan a plenitud de la belleza natural del entorno, confortable complejo de salud con laboratorios clínicos para la producción de medicina verde, sillón de estomatología, círculos sociales, tienda y todo un movimiento cultural que protagoniza la brigada Loma Arriba de referencia en la provincia de Granma. Los proyectos sociales de carpintería para la confección de cunas, otros útiles para el hogar y la reanimación del programa alimentario de producción de café, la ganadería y el mejoramiento de las comunicaciones con la instalación de una radiobase en el Corojo, tributan al bienestar de los pobladores serranos de media luna en estos años del plan turquino. Mariela Fernández para el Sistema Informativo de la Televisión Cubana.